¡Hola a todos! ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a ver una aplicación que se llama Tiendeo que es una aplicación que nos va a ayudar a buscar descuentos, ofertas y ver catálogos en diferentes tiendas Esta aplicación sirve para México, Argentina, Colombia, Perú, Chile y Ecuador Y en este momento vamos a bajarla, la aplicación pesa 12.94 MB Iniciemos la instalación Muy bien, en estos momentos se está instalando nuestra aplicación Una vez que está instalada nuestra aplicación, vamos a abrirla Ok, aquí está Consulta los objetos y catálogos online y descubre las mejores ofertas de tu ciudad A disfrutar de las compras inteligentes, deja que te avisemos cuando hayan las mejores ofertas cerca de ti Disfruta de las compras inteligentes Vamos a permitir que no han podido localizarme Vamos a hacerlo de forma manual Como no me pudieron localizar, vamos a decirle que estamos en México No, no tenemos que ver mi ubicación Ya estamos ahí Luego dice Elige tus tiendas favoritas Vamos a ver Estaba de Guerrera, Walmart, Sam's, Best Buy, Soriana, Suprama, City Club Pues ahora sí que tenemos para dónde escogerle Ok, muy bien Pues ahorita no vamos a escoger favoritos hasta no ver Y aquí dice que no te pierdas ninguna oferta Te avisaremos cuando salgan algunas mejores ofertas de tus tiendas favoritas Quiero estar al día Perfecto, muy bien Y bien, iniciamos Aquí están todas las categorías Iniciamos con fresco Supongo que si hubiéramos accesado a favoritos Hubiéramos estado directamente ahí A ver, vamos a entrar a Movo Y qué es esto Muy bien Parece ser un catálogo de Movo Ok, Motorola Sí, muchas cosas de tecnología Esto es lo nuestro Perfecto, muy bien Y estos serían entonces los catálogos Muy bien, vamos a ver qué hay por la comida Sí, son todos los catálogos Y aquí podemos ver las ofertas que nos pueden brindar las diferentes tiendas Ok, muy bien Perfecto Best Buy Handeepot Office Max Comics Está la revista de Samboats Que te la regalan cuando vas a la tienda También tiene muchas ofertas Aquí están Muy bien Muy bien Qué más, qué más, qué más A ver, aquí arriba Aquí tenemos que estamos en la Ciudad de México Y tenemos el inicio Tenemos el estado por negocio Por ejemplo, si quisiéramos ir al Bodega Orrera Aquí dice que tienes tarjeta de fidelización de Bodega Orrera Agrégala aquí No, no tenemos ninguna Aquí están El catálogo de Bodega Orrera Muy bien Para que veas las ofertas que tienen en Bodega Orrera Perfecto Muy bien Y aquí están las tiendas Para que ubiques tu tienda más cercana Luego tenemos el mapa Que supongo que va a darnos una referencia de en dónde estamos Ok Muy bien Veamos qué otra cosa tiene Centros comerciales Uh, miren Aquí están las plazas comerciales Reforma 202 La plaza de la tecnología A ver, vamos a ver En el Reforma 222 Ok Tenemos Una revista De La plaza Reforma 222 Muy bien Perfecto Perfecto Zoroski Perfecto Muy bien Qué más Qué más Bueno Aquí arriba En tiendas Dice que no hay tiendas Perfecto Ofertas Deben de estar algunas de Las marcas que están vendiendo En El interior de esta plaza Ok Por eso están estos catálogos aquí Muy bien Qué otra cosa tenemos por acá arriba Nuestro listado de favoritos Como ahorita no tenemos favoritos Vamos a poner que Bodega Orrera Es uno de nuestros favoritos Y Home Depot Ok Ya tenemos dos favoritos Muy bien Aquí Qué más tenemos Lista de compras Oh Muy bien Podemos hacer una lista de compras Para irnos al super Perfecto Productos Y recortes Muy bien A ver Vamos a hacer una lista de compras Añadir producto Aceite Perfecto Aceite Muy bien Hay ocho ofertas Qué otra cosa Tenemos Papas Papas congeladas Bien Hay solo una oferta Vamos a ver dónde está la oferta La oferta está en Soriana Perfecto Y el aceite Comercial mexicana Fresco Meco Bodega Walmart Ok Muy bien Qué otra cosa necesitamos Vamos a agregar otro producto Una pantalla Pantalla Hay ocho ofertas Muy bien Best Buy Grand Shack Perfecto Así que podemos buscar Artículos Y nos van a buscar Las ofertas Muy bien Esta lista de compras Me gusta Me gusta Mis tarjetas Ok Agregar una tarjeta Asociarla con las ofertas disponibles Muy bien No tenemos tarjetas Así que no podemos utilizarlas Muy bien Qué otra cosa Tenemos Ajustes Veamos los ajustes Generales Mapa normal Limpiar Historial de búsqueda Nunca recorrer el historial Limpiar el caché Y quitar los anuncios Notificaciones Para todo Proximidad Tono Vibración Y LED Muy bien Sobre tindeo Las licencias Condiciones de uso Y política De privacidad Recomendar Para mandárselo A alguien Vía correo Electrónico Tu opinión Y contacto Igual por correo Muy bien Y podemos dar de alta A alguna tienda Ok Si vemos que alguna tienda No tiene todavía Algo Dentro de esta aplicación La podemos meter Para que ellos sepan Y la puedan agregar A la plataforma Muy bien A ver Vamos a ver los cupones Ah Cupones de descuento Muy bien Perfecto En esta parte de acá Podemos ver todos Solo los catálogos O ambas Muy bien Y bueno Esto fue todo por hoy Si te gustó el video Danos like Si tienes alguna otra aplicación Que tal vez Le pueda interesar A la gente Dinos Y podemos hacer algún video Acerca de ello Recomendernos con todos Tus conocidos Y nos vemos En el siguiente video A ver ahora Que aplicación Recomendamos Hasta luego Y nos vemos en el siguiente video